Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Micrófono para ustedes Good night Buenas noches Muchachos, ¿cómo están? Diez años de la banda de Plan 4 ¿Contentos? ¿Trayectoria? Sí, estamos Recién venimos con un ensayo muy intenso Intenso en música Intenso entre ustedes De palabra también Sí, lo mismo Música y entre nosotros es el sinónimo Sí, venimos de Estamos preparando una lista muy especial para este sábado 21 de junio y el consejo es después ensayar no hablar, ¿viste? Pero yo te voy a hacer las notas, hay que hablar Bueno, está claro Vamos a hacer un set largo de 25 canciones ¿Viste? Para tratar de tocar temas del último disco de estudio, que es Horizontos Rojos Sangre cuando estábamos escuchando el libro La Serpiente y el tema es que no tocamos hace rato va a haber algunas sorpresas va a haber invitados no muchos, pero muy buenos y bueno, hay que cubrir un poco todo el espectro son diez años, son cuatro discos de estudio y bueno, es el cuarto seguido que hacemos venimos haciendo uno por año bien venimos contentos cambio de piel 2005 dos caras 2007 en mil pedazos 2010 y Oresente Rojos Sangre 2013 son cuatro discos aproximadamente casi diez años de 2004 de que comenzaron a 2013 ¿qué evolución vieron ustedes? Hay falda en el DVD que las cabezas rueden muy bien dicho y hay tres EPs tres EPs ¿tienen planeado sacarlo en vinilo? no, no somos vinilo viste que a veces está de moda el tema es que hay una inversión el tema del vinilo sinceramente la verdad ni se nos cruzó por la cabeza es como un chiche caro es una movida nosotros tenemos Tauras Gaby y Tauras lo hicieron y lo tienen que mandar hacia afuera es una movida importante como chiche no lo descartamos la verdad sería zarpado tener un vinilo yo era de una banda llamada Santoro medias tóner con los pibes de natas y de masacres los natas sacaron eso es claro le hicimos un vinilo y se nos fueron fueron los primeros yo me acuerdo de haber dicho nota en el 2002-2003 fueron los primeros a hacer esa movida y no, les preguntaba justamente los cuatro discos ¿qué cambios tuvieron ustedes desde el primer disco hasta ahora? ¿qué evolución tuvieron? si notaron un cambio en lo que es el encargo de la música y qué es lo que aprendieron también no sé si vamos a estar de acuerdo seguramente que sí tenemos hay un cambio muy fuerte en los últimos dos discos en mil pedazos es un quiebre muy fuerte o sea disco a disco un poco en dos caras ya tenés cosas que vas viendo algunas estilísticas en realidad la idea que tuvimos en cambio de piel que fue el primer disco como que la terminamos la plasmamos en mil pedazos creo yo que ahí encontramos en Infire Studios que es donde trabaja Javier Casas donde ahí arrancamos con un productor externo digamos si bien las estructuras de las canciones ya estaban prácticamente terminadas Javi nos ayudó mucho en el tema de los arreglos en el tema de conseguir un audio adecuado porque en el metal digamos la producción pasa mucho por el audio por la ingeniería también o sea el audio el sonido de la guitarra en sí ya es producción no es pura y exclusivamente arreglos o no no es que ya es un productor de metal hay muchas veces que coinciden siendo el mismo ingeniero que es el que te saca un sonido brutal de guitarras de baterías que es fundamental y con Javi pienso que ahí arrancó una etapa nueva para la banda en mil pedazos de Horizonte Rojo Sangre tienen un nivel más alto que los otros dos a nivel producción y sonido me parece definitivamente sí nosotros o sea el otro día lo hablábamos y es un poco eso nosotros en vivo por suerte realmente teníamos algo de experiencia viniendo de Raíz y de Breve y Tarnarium tocar ya sabíamos entonces cuando vos sonás de los dedos de cómo le pegás en vivo de alguna manera si tenés un operador idóneo equipos y un sistema que funciona la banda puede mostrar tratar de llegar a la mejor manera que creo que también nos costó pero es un trabajo que estaba un poco más cerca del objetivo ahora con el disco con los discos como te decía Javi nos costó un poco más pero creo que estamos ya muy contentos con el audio que tenemos en estos últimos dos discos ¿les costó cuando terminaron con Raíz y comenzaron con Plan 4 lo que fue la Argentina en aquel momento del 2001 2004 lo que fue lo económico lugares para tocar? si siempre lo económico nos pegó por suerte siempre arrancamos con una idea de autoprotección donde después también nosotros bueno no era el primer proyecto que encarábamos ya cuando mismo hicimos Raíz ya teníamos varios años en la escena cada uno y un poco teníamos varios golpes encima entonces lo bueno es que con Plan fue como estábamos bastante curtidos y armamos algo para que de alguna forma también nos podamos concentrar a hacer buena música que las cosas empiecen a generar a partir de ahí que en realidad sigue siendo lo principal más allá del apoyo de la estructura que tengas hoy por hoy que está todo más democratizado y digitalizado lo que importa es que si la banda suena es buena toca tiene buenas canciones en algún momento va a llegar algo más para tal vez un poquito más es lo que creemos nosotros por lo menos yo creo que el disco es impecable o sea hay mucha melodía suena muy bien o sea es muy yo creo que tiene un sonido medio como muy importado muy de afuera muy acabado muy prolijo lo noté al instante de laburo como decías vos de violas que te das cuenta que hubo desde ya un montón de ensayos y un laburo es impecable o sea lo ponés y suena impecable de viola de sonido de voz de las guitarras a mí me impactó a mí es fascinante los temas más distintos del disco ni mis peores sueños uno de los menos distorsionados que hemos hecho alguna vez queda de fondo está muy bien el Chocuito dice bajo hicimos un video hace poco del Nido de la Serpiente no sé si están enterados lo estrenamos el martes pasado recién en Border no lo tenemos subido a YouTube ah con razón que onda que estábamos charlando recién del DVD lo filmamos en 2010 ahí en el teatro era fue colegiales todavía en el mismo lugar que vamos a filmar ahora vamos a estar filmando para DVD el 21 así que ¿este que pasaría en algún momento DVD o si el año que viene igual el de otro lo vamos a sacar la consulta ¿cómo es la búsqueda de la melodía? ustedes en los últimos discos fueron incorporando melodías de a poco fue como en progreso digamos y en el último disco como también se nota igual en el primer disco el tema destino ya teníamos siempre tuvimos melodía comparado a Raíz que estábamos viendo esos videos vintage recién tenemos aparte más hoy estábamos justamente de casualidad estábamos no sé por qué se nos ocurrió tener un tema de Raíz y era mucho más simple o sea nosotros realmente con Plan 4 logramos una complejidad armónica melódica rítmica no somos Deep Theater pero es mucho más trabajado y elaborado mucho más maduro en todo sentido Plan 4 que Raíz Raíz era mucho más simple más cuadradote y nosotros ahora todavía siendo simples es más complejo que lo que era Raíz así que no es una evolución en ese sentido fuimos evolucionando viste siempre y se ve en los discos viste también en un momento se ve la incorporación de las melodías en realidad siempre estuvo o sea siempre estuvo nos encanta escuchar buenos discos buenas melodías pero cómo fueron incorporando eso digamos porque entre el cambio entre Raíz y Plan 4 cómo hubo ese cambio yo creo que en el primero porque si vos te podés ver el primero cambio de piel teníamos ya una balada que es donde estés que en el mil pedazos no había teníamos temas semillas o basta se acabó son temas que tienen partes melódicas y calmas es bastante melódico el primero ya quizás pienso yo que en el mil pedazos y en el horizonte rojo sangre están mejor producidas las melodías por ahí a nivel arreglo y abren más todo pero en dos caras siempre tenemos siempre nuestro estilo es metal moderno combinamos voces gritadas con voces melódicas limpias quizás si hablo de mí con lo que respecta a las melodías vocales por suerte machacándome la cabeza creo que al igual que toda la banda tuve mis avances y por ahí ahora tengo más opciones melódicas de las que tenía las tenía pero qué sé yo el manejo armónico no es mejor me conozco mejor la voz en mi parte toda la banda pienso que tuvo un crecimiento bueno en el último también lo que sucede en horizonte rojo sangre que es el primer disco que está compuesto con media banda distinta hasta el lechu solo en el bajo y ese Arias en la guitarra que como nosotros creemos en un proceso de composición si bien siempre rompemos la bola y tenemos ideas y arreglamos cosas nos gusta tocar principalmente con un guitarrista ahora se nos sumó un bajista que aportó pero siempre acostumbrados a Leandro Zuni que era un guitarrista que aportaba entonces ahora de golpe dentro de ese kit y al año le estábamos pidiendo que nos traiga ideas y nosotros le traíamos ideas para que el toque y tuvo que el loco al toque viste y ahora que enganchó bárbaro si es un evidentemente en mil pedazos fue el tercer disco con una formación y este es el primero con otra así que quiero creer que si todo sigue como el curso del universo el que viene también tenemos avances y cosas más piolas con esta formación yo creo que de alguna manera los tres primeros también fue un trabajo paulatino que fue increíble o sea arrancamos con un primero donde ya se veía la propuesta en el segundo la fuimos perfeccionando en el tercero creo que mejoramos en canciones y en audio entonces mejoramos en canciones y audio y ahí es cuando se alinean los planetas y bueno creo que por suerte la gente también lo sintió así ahora no es que es un disco de transición pero es un disco donde bueno tenemos dos integrantes con nueva formación tenemos dos integrantes nuevos y es un laburo también que vuelve a renacer estamos hablando recién nivel de composición todos contribuyen siempre hay alguien más que contribuye en lo armónico en lo que es canto un guitarra en melodía o todos por iguales no, no no sé si igual igual nunca es igual pero lo que sí componemos traemos ideas que son 100% trabajadas en la sala o sea que pasa por la picadora de todos cosas que no los riffs mayoritariamente vienen del guitarrista como siempre vinieron de Leandro vienen de Ezequiel pero no es no sucede que realmente las canciones vienen y salen 100% como vienen nosotros aportamos mucho a la estructura y también nosotros hemos aportado riffs históricamente que decimos así eso también lo hacemos y no aportamos mucho en la composición no es que hay un compositor exactamente el destacado o el que trae las ideas no acá por ejemplo en mi caso o sea yo soy medio rústico con la guitarra pero me hago entender viste donde digo mira bueno yo no soy guitarrista pero quizás con dos notas y después ese riff lo puedo transferir al violero que le va a agregar la belleza de que es un guitarrista y que venga por ese lado claro y después de alguna manera vamos redondeando la canción pero nos hacemos entender Javi y yo de alguna manera logramos llevar el concepto a los otros instrumentistas lo que me dejan ellos o sea si las melodías vocales y las letras las hago yo eso yo a mí yo necesito escuchar lo que hay un riff y reaccionar busco reaccionar enseguida viste voy a consultar una idea un ritmo a veces arranca a través de un ritmo sugerimos un riff para ese ritmo después salía cualquier cosa pero yo generalmente entro las melodías las hago yo las letras pero generalmente no vengo yo con una melodía en el aire casi siempre respondo a la parte musical que vienen que tocan ellos ahí empiezo a zapar arriba ahí de acuerdo a lo que el tema te pide es un tema más furioso más melódico que la letra primero es un gozarigüey un inglés trucho un filipino ahí pero igual después escuchan van descartando van escuchando y dicen mirá que bien que le quedó esto si estás yendo a clases de canto en algún momento fuiste o estás yendo ahora no la pregunto porque para la gente que está escuchando es impactante la voz es muy profunda o sea si uno está hablando con locutores de Lyser ponele se nota que tiene una cavidad que tiene una salida muy 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 heavy muy mucha autoridad vengo un poco inflamado porque acabo de ensayar pero fíjate que estuvimos cantando dos o tres horas no no yo tomé varias clases cuando empecé y ahora actualmente doy clases en realidad para cantantes así guturales para que no se jodan porque la técnica es igual de rigurosa para un cantante melódico que un gutural porque imagínate que si no se jodan se le da ay ay así ¿cuánto se llama? hoy ahora hemos tocado 20 canciones tengo la garganta inflamada normalmente porque aparte la recomendación es después de cantar de hacer un show o de ensayar no hablar yo le tendría que estar callado muchas gracias pero muchísimas gracias también tampoco me puedo quedar mudo están tocando el 21 de junio en el teatro Vorterix por los 10 años sábado jugó a Argentina pero a la una no rompa los huevos ya va lo fueron a ver con los amigos ojalá hayamos ganado bien anoche ¿querés que te pateen la cabeza con una pelota? vení a ver ¿a qué hora sería más o menos aproximadamente? mirá hay tres invitados muy es una fecha completa porque hay tres invitados son tres bandas muy buenas son Coralis una banda que la hacen a pojar con las nuevas que están andando muy bien un poco más extrema ¿no? que la tipo de un poquito más un poquito más de más corte ese tipo de estilo va a tocar Pork que es una banda muy buena suena muy bien muy muy buena hace poco Ezequiel no pudo venir nuestro guitarrista a un show en Mendoza y vino Nino hicimos un ensayo y vino y la rompió muy bueno 15 temas de una al toque uno de los dos violeros que ahora sacaron un disco mucho más pesado que los primeros dos muy buenos son muy buenos y Cabezones también la banda de César Andino somos muy amigos en la época de Ray nos conocemos está tocando poco la banda está tocando bastante pero hace poco había sido un show como de este día compartimos managers nosotros y tocan bastante lo que pasa bueno la verdad es que César está con un tema con su pierna por eso hicieron un programa de rock hace poco ¿no? sí porque tiene una tomada una decisión importante una operación importante porque el loco está teniendo dolores es un garrón se comió un flor de charongazo lamentablemente el destino le pegó un cachetón y el loco está con dolores bueno poco nos cuenta y tiene que hacer una operación importante entonces creo que él pensaba hacer este show y hacerse la pero bueno la verdad que es un sobreviviente de esa época viste en nuestra generación no hubo mucha gente en los 90 que ahora está en actividad muchos tuvieron sus novias dejaron la música viste es a Yoko ¿no? son excusas ah buena esa es la excusa de la bruja todos tenemos una bruja y se puede seguir igual plan 4 está girando en el interior va a girar en el interior del país en el 2014 sí por suerte ¿sabe más o menos en qué provincia van a estar tocando con Urbano? para después del Vortex la verdad tenemos un montón de fechas y venimos Neuquén Comodoro Mendoza no Mendoza no hacemos de nuevo Tucumán otra parte de Catamarca vamos a hacer bueno Comodoro ya dije Neuquén dije Río Negro creo bueno hay bastante creo volvemos a Córdoba hicimos La Rioja también hicimos Catamarca es increíble van a laburar cuatro fechas al hilo aparte es genial vamos a una camioneta vamos a todo la página para que la gente sepa que vean cuáles son los shows y las fechas en la página en el canal libro mejor no Facebook sí en el canal libro plan cuatro todo con letras ¿no? ¿y separados están? no todos juntos plan cuatro todo junto el cuatro con letras C-U-A-T-R-O plan cuatro entendieron ahí está toda la data para nosotros todavía lamentablemente el Twitter es un parlante de agudos pero estamos pronto ya estamos saliendo no? vamos a la cuenta de Twitter casualmente esta semana la semana ya pero por ahora con Face ya van a recibir magia plan cuatro trabajó en el tributo latinoamericano a Black Sabbath el tributo a Ramones y tributo a Megal sí sinceramente fueron mirá el de Black Sabbath y el de Ramones fueron lo primero que grabamos lo hicimos en la nave de Osberg hicimos TV Crimes de Black Sabbath que hace poco lo hicimos en el Asbury en un fecho homenajeadío y son Barrio Putzofin y My Drink de Ramones lo grabamos ahí en la nave y eso fue genial porque ya nos dio un impulso realmente sacamos un sonido muy bueno y ya nos dio como un impulso de empezar a creer que teníamos algo picante entre manos después vino el de Megadeth también que está dentro de la sesión de cambio de piel si no me equivoco el disco llamaba Hangar de Almas Hangar de Almas Esquina Matiz Megadeth es cocina Megadeth no, sí, sí Megadeth está mal escrito un amigo el colo le mandó un saludo un abrazo por el gol tocamos con Megadeth también hemos tocado esta gran banda se las recomiendo vamos a ver estamos haciendo en este momento promo por internet de plan 4 les súper agradezco que hayan venido después de ensayar después de estar muchas horas cantando y ensayando para que suenen excelente como siempre en Vorter y les súper les agradezco muchachos por estar acá en Vorter en Vorter en Vorter en Vorter